Ferdidurke, una novela de Vitol Gombrowicz, capítulo 11, Filimor, forrado de niño, prefacio. Y de nuevo un prefacio. Aunque quisiera, no puedo, no puedo y no puedo eludir las leyes férreas de la simetría y la analogía. Pero ya apremia interrumpir, terminar, salir del verdor inmaduro, aunque sea por un solo momento, y mirar con más cordura debajo del peso del billón de pimpollos, botones, hojitas, para que no se diga que enloquecí, bla, bla, y sin esperanza. Y antes de seguir más adelante en el camino de los inferiores, intermedios, espantos infrahumanos, tengo que aclarar, racionalizar, justificar, explicar y ordenar sacando el pensamiento directriz del que se deducen todos los demás pensamientos de la obra y poniendo de manifiesto al tatarabuelo de todos los dolores aquí expuestos y destacados. Y debo introducir una jerarquía de sufrimientos y también una jerarquía de pensamientos. Comentar la obra de modo analítico, sintético y filosófico, para que el lector sepa dónde están la cabeza, las piernas, dónde la nariz y el dedo, para que no me diga que no tengo conciencia de mis propios fines y que en vez de caminar derecho, rígido, como los más grandes escritores de todos los tiempos, giro de modo absurdo alrededor de mi propio talón. Pero, ¿cuál sería el sufrimiento general y fundamental? ¿Dónde está la tatara tortura del infolio? ¿Dónde te encuentras, tatarabuela de los dolores? Cuanto más penetro, exploro y digero, con tanta mayor claridad veo que en realidad el sufrimiento directriz y básico no es otro sino, según creo, sencillamente la congoja de la mala forma, del exterior malo, el tormento de la frasiología, de la morisqueta, de la mueca, de la facha. Sí, he aquí la fuente, el manantial, el origen, y desde aquí fluyen armónicamente, sin ninguna excepción, todos los demás sufrimientos, locuras y aflicciones. Pero quizá habría que subrayar más bien que el primordial y fundamental sufrimiento no es otra cosa sino el dolor nacido de la limitación del hombre por el hombre, es decir, del hecho de que nos ahogamos y estrangulamos en la estrecha y rígida concepción que de nosotros tienen las demás personas. O quizá en la base de la obra se encuentra la capital inmortal tortura, del verdor infrahumano, de los pimpollos, hojitas, botones, o la tortura del desarrollo no desarrollado, o quizá el dolor de la forma no formada, o el pesar de ser creado en nuestro yo por otros hombres, el sufrimiento de la violación física y psíquica, la tortura de dinamizantes tensiones interhumanas, la curva tortura todavía no aclarada del todo del desbío psíquico, la molestia marginal de la luxación psíquica y la pifia psíquica, la incesante pena de la traición y la disonancia, el sufrimiento automático del mecanismo y el automatismo, el sufrimiento simétrico de la analogía y el analógico sufrimiento de la simetría, la analítica tortura de la síntesis y la sintética tortura del análisis, o, a lo mejor, el sufrimiento de las partes del cuerpo y de la perturbación referente a la jerarquía entre los miembros sueltos, aflicción del infantilismo benigno, del culito, de la pedagogía, del escolarismo, de la inocencia e ingenuidad inconsolables, del alejamiento de la realidad, de la quimera, ilusión, divagación, ficción, del idealismo superior, del idealismo inferior, burdo y rinconal, de los sueños de segundo orden, o quizá el tormento asombroso del achicamiento, empequeñecimiento, tortura del candidato eterno, de la aspiración, del aprendizaje interminable, o quizá, sencillamente, la tortura de esforzarse por superarse más allá de sus propias fuerzas, y la consiguiente tortura del no podermiento general y particular. Erosión de la superioridad, sufrimiento de despreciar, sufrimiento de la poesía superior e inferior, la tortura sorda del estancamiento psíquico, tormento torcido de lo torcido, de la acogida desleal e incorrecta, o más bien, la congoja de la edad en su sentido general y particular, tortura del anacronismo, tortura del modernismo, sufrimiento a causa de la formación de nuevas capas sociales, dolor de los semicultos, dolor de los incultos, dolor de los cultos, o quizá, sencillamente, la tortura de la indecencia microculta, el dolor de la estupidez, de la sabiduría, de la fealdad, de las hermosuras, encantos, hechizos, o puede ser, el sufrimiento de la mortal lógica y consecuencia en la tontería, desconsuelo de recitar, la desesperación de imitar, el aburridor tormento del aburrimiento y del repetir siempre lo mismo, o posiblemente la hipomaniacal, tortura hipomaniacal, la indecible tristeza de lo indecible, la tristeza de la no sublimación, el dolor del dedo, de la uña, de la muela, de la oreja, la tortura de la espantosa interdependencia, del mutuo delimitamiento, de la compenetración recíproca de todas las torturas y todas las partes, y además el sufrimiento de 156.324 y medio otros dolores sin contar a las mujeres y los niños, como diría un viejo autor francés del siglo XVI. ¿De qué tortura hacer la básica tátara tortura? ¿Y qué parte tomar como punto de partida? ¿Por dónde agarrar el infolio? ¿Y qué agarrar de las torturas y partes mencionadas antes? ¿Malditas partes, acaso nunca me liberaré de vosotras? ¡Oh, qué opulencia de partes! ¡Y qué riqueza de torturas! ¿Dónde estará la directrista tarabuela? ¿Y qué tortura tomar como base? ¿La metafísica o la física sociológica o psicológica? Y sin embargo, y sin embargo, debo, debo y no puedo no deber, porque el mundo sería capaz de declarar que no tengo conciencia de mis fines y giro absurdamente alrededor de mi talón. Pero en este caso, a lo mejor sería más razonable definir y demostrar con palabras la génesis misma de la obra, no basándose en torturas, sino frente a algo al respecto, en lo que a ella se refiere y concierne, que la obra ha nacido. Frente a los pedagogos y alumnos de las escuelas, en vista de los sabios entontecidos, respecto de los seres profundizados y elevados, en lo que concierne a las señeras figuras de la literatura contemporánea nacional, y a los más acabados, construidos y enriquecidos representantes de la crítica frente a las colegialas, en dependencia de los maduros y mundanos, en dependencia de los distinguidos, refinados, narcisos, estetizantes y brillantes, frente a los conocedores de la vida, en el cautiverio de las tías culturales, frente al vecindario urbano, en vista de la nobleza rural, en lo que se refiere a los pequeños médicos provincianos, los ingenieros y empleados de estrechos horizontes, en lo que se refiere a los altos empleados, los médicos y abogados de horizontes más amplios, en lo que concierne a la aristocracia de nacimiento y a las demás aristocracias frente al vulgo. Posiblemente, sin embargo, y en cierta medida, la obra fue engendrada por una convivencia con personas concretas, como por ejemplo, con el en demasía repugnante señor X, con el señor Z, a quien desprecio, y con el señor N, quien me molesta y aburre, o espantosas torturas de la convivencia con ellos. Y tal vez el origen y el fin de esta obra no sean otros que demostrar a esos señores mi desprecio para con ellos, ponerlos nerviosos, irritarlos, enfurecerlos y sacarme de ellos. En este caso, el origen sería concreto, particular y privado, suelto. O, a lo mejor, la obra nació de la imitación de obras magistrales, de la incapacidad para crear una obra normal, de los sueños, de los complejos, o quizá de los recuerdos de la infancia, o quizá empecé y así, sin más, se me fue la pluma, de la psicosis del miedo, de otra psicosis, a lo mejor, de una molita, de una pulgarada, de una parte, de una partícula, del dedo. habría también que concretar, definir y fallar si la obra es una novela, un memorial, parodia, olivello, una variación sobre temas de fantasía, un estudio, y qué domina en ella, el chiste, la ironía, el sentido más profundo, el sarcasmo, la burla, la invectiva, la idiotez, el pur nonsense, la pur blag, y además, si no es esto una pose, engaño, artificio, estafa, carencia de humor, anemia del sentimiento, atrofia de la imaginación, derrumbamiento del orden, y pérdida de la razón. Pero la suma de esas posibilidades, torturas, definiciones, y partes, resulta tan inabarcable, tan inconcebible, y además, tan imposible de agotar, que con el más profundo sentido de la responsabilidad por la palabra, y después de un análisis más escrupuloso, hay que decir que no se sabe nada. Ti, ti, gallinita, por tanto, a los que quisiesen compenetrarse aún más, y concebir aún mejor, los invitaré a mi filimor forrado en niño, porque en su simbolismo misterioso, encerré la contestación a todas las preguntas torturadoras. Filimor, pues, consultuido definitivamente, y sobre la base de la analogía con el filifor, oculta en su extraña vinculación, el definitivo y secreto sentido de la obra, después de evidenciarlo, ya nada impedirá, entrar aún más profundamente, en el espesor, de las sueltas, monótonas, partes. La verdad es que no es lo que sea, no es lo que sea, Y, no, no es lo que sea.